El día de ayer, distintas personalidades del ámbito político del país se reunieron en la explanada de Plaza de la Victoria en la ciudad de Puebla para rendir un homenaje a Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas más que fallecieron en un percance aéreo el pasado lunes. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, SEGO, acudió a la ceremonia luctuosa en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Universal, Sánchez Cordero habría acordado con Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Acción Nacional, PAN, que un militante del blanquiazul quede como gobernador interino de Puebla. Tras estos hechos, surge la posibilidad de que la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es mayoría en el Congreso de Puebla, avale a Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Gobierno, con Marta Erika, como gobernador interino en lo que se convoca a nuevas elecciones en la entidad. Luego de que se elija al sucesor interino de Marta Erika, se convocará a un nuevo proceso electoral en el Estado, mismo que debe desarrollarse en un plazo no superior a cinco meses. Por su parte, Marco Cortés estuvo en Puebla en el funeral de los dos políticos panistas que perecieron, por lo que en redes sociales publicó «Siempre serán recordados por su trabajo en la construcción de un mejor Estado y un mejor país». Exigimos se realice al respecto una investigación profesional y científica que dé certidumbre a todos los mexicanos en especial a los poblanos. Siempre serán recordados por su trabajo en la construcción de un mejor Estado y un mejor país. Exigimos se realice al respecto una investigación profesional y científica que dé certidumbre a todos los mexicanos en especial a los poblanos. Marco Cortés, arroba Marco Cortés, December 26, 2018 Con información de El Universal, SDP Noticias y Milenio Foto, Mireia N.O.V.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.